Música Hola que tal como están, en el video de hoy vamos a trabajar con el PIC 18F1330 que es el que tenemos aquí Este PIC es de 18 pines, es un PIC muy poderoso para el tamaño que tiene ya que cuenta con un oscilador interno Entonces sería un reemplazo ideal del PIC 16F84A ya que tiene la misma cantidad de pines y los mismos puertos, el puerto A y el puerto B En este video les voy a enseñar a programar el oscilador interno de este PIC para que podamos trabajar con los dos pines adicionales Que representarían los pines RA6 y RA7 y de esa manera estaríamos ganando dos pines Vamos a configurar entonces este microcontrolador con el oscilador interno, en este caso a 16 MHz Estamos comprobando aquí el encendido y apagado de estos LEDs cada 500 milisegundos gracias a la oscilación interna de este microcontrolador Si, bueno, estamos apreciando ahorita que estamos conectando tanto el puerto A como el puerto B del microcontrolador Si, y apreciamos que los 8 LEDs se encienden en paralelo sin la necesidad de utilizar un oscilador interno Ya que el oscilador interno iría aquí en paralelo a estos dos condensadores que están conectados a tierra Pero estamos aprovechando los pines de esos condensadores o el oscilador que están representados aquí En los pines RA6 y RA7, los cuales estamos conectándolos como salidas digitales a nuestros LEDs Allí estamos ganando dos pines Esto no se podría hacer con el PIC 16 F84 Bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poco sobre el oscilador interno de este microcontrolador Estamos aquí en el datasheet del PIC 18 F1330 Y este es el diagrama de bloques de las fuentes de oscilación para este microcontrolador Bueno, les voy a hacer un resumen para no aburrirlos con todo el datasheet Lo primero que tenemos que observar es que contamos con tres fuentes de oscilación Para alimentar la frecuencia de nuestro CPU Estos van a ser el oscilador primario, el oscilador secundario y el oscilador interno Ahora, el oscilador primario es el que nosotros conocemos Porque lo tenemos que conectar a un oscilador, valga la redundancia, pero externo Que puede ser de alta frecuencia, de baja frecuencia o de mediana frecuencia Los cristales que usualmente solemos utilizar que son de 4 MHz, 8 MHz o 20 MHz Luego también tenemos el oscilador secundario Que este puede recibir la alimentación de un cristal externo de 32.5 KHz Para hacer trabajar algunos periféricos O también se puede alimentar directamente desde el timer 1 del microcontrolador Sin embargo, a nosotros nos interesa el día de hoy la tercera opción Que es el bloque del oscilador interno Este bloque de oscilación interna se va a subdividir en dos fuentes de oscilación interna La primera es la principal que le damos el nombre de INTOS u oscilador interno Y además contamos con un INTRC Quiere decir que tenemos un oscilador interno RC El oscilador principal interno de fábrica viene calibrado a 8 MHz Y el oscilador interno RC nos va a entregar una frecuencia constante de 31 KHz Hablemos un poquito de este oscilador interno RC Esos 31 KHz que nos va a entregar esta fuente de oscilación interna Nos va a servir para alimentar directamente el Watchdog Timer El Power Up Timer Entrar al Moodle Sleep Y luego despertar al microcontrolador Ya con estos 31 KHz Y también mediante la multiplexación Y gracias al registro Ostium Específicamente al PIT7 Nosotros vamos a poder configurar que esta frecuencia Pase a la etapa de multiplexación Para que finalmente llegue como frecuencia de salida a nuestros periféricos O en su defecto a la frecuencia de nuestro CPU Quiere decir en otras palabras que Nuestro CPU va a poder trabajar a 31 KHz Directamente desde el oscilador interno RC Pero para este caso no vamos a utilizar esta frecuencia baja Más bien vamos a utilizar el oscilador interno principal Que es el INT OS Como les había comentado de fábrica Esta frecuencia de oscilación viene seteada a 8 MHz Bueno, de esos 8 MHz Nosotros podemos pasar a una etapa de post escalamiento O divisor de frecuencia ¿Para qué? Para dividir esta frecuencia A una frecuencia interna de 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 500 KHz, 250 KHz, 125 KHz O en su defecto 31 KHz Pero cabe destacar que estos 31 KHz que tenemos aquí Son diferentes a los 31 KHz que nos ofrece este oscilador interno RC Ya que aquí adentro los 31 KHz Ya que aquí adentro los 31 KHz los estamos obteniendo después de dividir la frecuencia de 8 MHz Quiere decir en otras palabras que estas dos fuentes de oscilación interna son independientes una de la otra Quiere decir que si la primera falla, la segunda no va a fallar Si, son totalmente independientes Bueno, sigamos hablando de nuestra fuente de oscilación interna principal Si nosotros quisiéramos hacer entonces un post escalamiento y dividir la frecuencia de nuestro oscilador Podemos hacerlo seleccionando los bits 6 y 7 del registro OSCOM De esa manera estaríamos utilizando el divisor de frecuencia Para elegir la frecuencia necesaria que va a alimentar a nuestros periféricos y a nuestro CPU Ya, pero antes de eso también nosotros tenemos que configurar los bits de configuración Valga la redundancia O fusibles Esto lo hacemos en las palabras designadas en los fusibles del microcontrolador Aquí es donde nosotros tenemos que elegir si es que vamos a trabajar con el oscilador principal El oscilador interno o el oscilador secundario Aquí también se va a seleccionar si es que vamos a configurar los pines que van conectados al oscilador principal Como entradas o salidas digitales Aprovechando, como les había dicho al inicio del video Que vamos a utilizar el oscilador interno Nos quedarían libres estos pines Los cuales podemos configurar como entradas o salidas digitales Si, esto lo hacemos mediante los bits de configuración Y de esa manera ya tendríamos la frecuencia de salida para nuestro CPU Y para los periféricos que decimos utilizar Otra cosa que me faltó comentarles Es que tenemos un multiplicador de frecuencia o PLL Que nos va a permitir multiplicar la frecuencia por 4 Sin embargo, si es que estamos trabajando con el oscilador interno Esta frecuencia va a ser solamente multiplicada Si es que elegimos las frecuencias de 8 MHz o de 4 MHz Si es que elegimos otra frecuencia menor No va a habilitarse el PLL Un multiplicador de frecuencia Entonces podemos multiplicar por 8 o por 4 Eso quiere decir que si elegimos la frecuencia de 8 MHz por 4 Tendríamos 32 MHz para nuestros periféricos y nuestro CPU O en su defecto, si elegimos la frecuencia de 4 MHz Tendríamos 16 MHz para nuestros periféricos y para el CPU Sin embargo, ya sabemos que el tiempo máquina Es la frecuencia del oscilador dividido entre 4 Entonces, si es que eligiésemos los 8 MHz con el PLL de 4 Tendríamos 32 MHz, pero 32 entre 4 Tendríamos al final 8 MHz reales para los periféricos y para el CPU Igual, si elegimos 4 MHz, 4 por 4 es 16 Pero luego tenemos que dividir por los ciclos máquina entre 4 Ya que son 4 instrucciones por ciclo En ese caso nos quedaría 16 entre 4 Una frecuencia real de 4 MHz Sí, pero ya son valores interesantes de alta frecuencia Para ser utilizados con un oscilador interno Eso es muy bueno para nuestros proyectos Entonces, eso es todo lo que les tendría que indicar En cuanto a la configuración del oscilador interno Ahora vamos a pasar a ver la programación Estamos aquí en el ID de MPLABX Estoy utilizando la versión 6.10 y el compilador XC8 Para poder configurar el oscilador interno De nuestro microcontrolador Que en este caso es el PIC18F1330 Sí, entonces lo primero que tenemos que hacer Es incluir los ficheros o registros del microcontrolador Con el cual vamos a trabajar Luego he añadido una serie de librerías Que en este caso no vamos a utilizarlas Lo que sí vamos a configurar Es los bits de configuración Como ya les había dicho al inicio del video Vamos a entrar en ellos En los cuales tenemos que elegir El oscilador interno Aquí yo estoy seleccionando entonces El oscilador interno en el modo 2 ¿Qué es esto del modo 2? El modo 2 me va a permitir trabajar Con los pines RA6 y RA7 Que era donde se deberían conectar O se debería conectar el cristal externo Como pines de entradas y salidas digitales Sí ¿Qué más vamos a hacer aquí? Vamos a deshabilitar el watchdog timer El power up timer La programación a bajo voltaje Y la protección del código Regresamos a nuestro programa principal Y después de llamar al archivo de cabecera De los bits de configuración Vamos a definir la frecuencia Con la cual vamos a trabajar Que en este caso aquí me he equivocado No es 32 sino 16 MHz Seguidamente vamos a llamar a una función prototipo Que se llama int os init ¿Sí? Que es el oscilador interno Ya Esta función la vamos a explicar rápidamente ¿No? Habíamos dicho en el Habíamos visto mejor dicho En el diagrama de bloques Que teníamos que configurar El registro oscom Para seleccionar la frecuencia de oscilación Con la cual vamos a trabajar Del oscilador interno En este caso lo vamos a dejar A 4 MHz Configurando los bits IRCF del registro oscom Colocando la combinación 110 Estaría seleccionando la frecuencia De 4 MHz Luego vamos a dirigirnos A los bits SCS También del registro oscom Y estos los vamos a poner a cero Para que el sistema Elija a este oscilador Como la fuente de oscilación principal Seguidamente Y esta parte Me faltó explicarles En el diagrama de bloques Para poder habilitar El multiplicador por 4 O PLL por 4 De nuestro oscilador interno Debemos habilitar El PIN PLL Enable Del registro ostium Colocándolo a 1 Y es lo que he hecho aquí ¿No? Entonces estamos habilitando El multiplicador de frecuencia por 4 Ya que estamos trabajando Con una frecuencia interna De 4 MHz Y es válido Porque las frecuencias Con las cuales trabaja El multiplicador por 4 Eran de 4 y de 8 MHz Luego retornamos A nuestro programa principal Y lo primero que tenemos que hacer Es llamar a la función De configuración De nuestro oscilador interno Para después Deshabilitar Las entradas analógicas Del puerto A Esto lo hacemos Colocando a 1 Los bits Del registro Adcon 1 Específicamente Los bits CPFG Y de esa manera Estaríamos Deshabilitando Las entradas analógicas Del puerto A Seguidamente Vamos a configurar Tanto el puerto A Como el puerto B Como salidas digitales Esto lo hacemos Mediante los registros TRIS A y TRIS B Colocándolos a 0 Estamos seleccionándolos Como salidas digitales Después Mediante los registros LAT A y LAT B Vamos a hacer Que nuestros puertos A y B Inicialmente Empiecen a nivel bajo O apagados Y es aquí Donde vamos a conectar Nuestras resistencias Y los LEDs Para que se encienden Y se apaguen Inicialmente Entonces los LEDs Van a estar apagados Ya que estos registros Están a 0 Por último Pasamos al bucle infinito En el cual Vamos a conmutar El estado De los registros LAT B Y LAT A Y de esa manera Estaríamos conmutando El estado de los bits De los puertos A y B Esta conmutación La vamos a realizar Cada 500 milisegundos Si Y eso sería Todo en cuanto A la programación De este circuito Ahora Aquí ya estamos En Proteus Y este es el diagrama esquemático Para poder Demostrar De que Nuestro Peak Está configurado A 16 MHz Configurando El oscilador interno Valga la redundancia Si Entonces Apreciamos que Todo el puerto A Y el puerto B Están conmutando Para lo cual Hemos conectado Solo un LED En el pin RB7 Y a su vez Hemos conectado El osciloscopio Al pin RB0 Y vemos Como se genera La onda cuadrada Cada 500 milisegundos Si Cabe señalar Que Hemos configurado El pin RA5 O Master Clear Como pin de reinicio Por ende Este pin Tiene que ser alimentado Con una resistencia En configuración Pull Up Y en serie Un paralelo Un Perdón Un pulsador En serie A nuestra resistencia El cual está conectado A tierra Para que Cada vez que nosotros Presionemos Como lo estoy haciendo ahora Nuestro programa Se reinicie Es por eso que ya Se apagan los LEDs Ya no existe Conmutación En los pines Si yo suelto El pulsador El programa Se reinicia Y ahora si nos muestra La conmutación Tanto en el osciloscopio Como en el LED Si Eso sería todo Bueno Espero que este video Les haya sido de ayuda Por favor Suscríbanme Suscríbanse al canal Denle like A este video Dejen comentarios Y si es que tienen Algún proyecto De electrónica O en algo Que necesiten ayuda No duden en comunicarse Conmigo A este canal De youtube A mi whatsapp Que aquí tienen el número O si no Al mail Que aquí abajo Se los dejo Eso es todo Muchas gracias No duden en comunicarse Chau.